Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pepa Tavero y hoy voy a explicar el mejor modo de limpiar el cestillo de la freidora. Es una freidora de acero inoxidable desmontable y salvo las resistencias la limpio todas en el lavavajillas. A veces el cestillo queda con restos de grasa quemada en las esquinas, muy difíciles de limpiar. Eso es lo que vamos a limpiar hoy. Saco el cestillo a escurrir a un barreño. Veis que está bastante sucio. El sistema eléctrico con las resistencias lo dejo al lado. El aceite usado lo cuelo para quitarle los posos. Lo embotello volviéndolo a colar para guardarlo y hacer jabón otro día. Si quieres saber cómo hago jabón, tengo otro vídeo en mi canal. Te dejo el enlace al final de este vídeo. Cierro bien la botella y lo guardo. Con un poco de papel de cocina, limpio la cubeta de la freidora. El aceite de oliva no se queda pegado en las paredes, por lo que resulta muy fácil de limpiar. Si tú usas otro tipo de aceite, como el de girasol por ejemplo, que forma una costra en las paredes, limpia la concrita grasa y luego aclara con agua limpia. Llegó el momento de limpiar el cestillo. Lleno de agua fría hasta dos dedos por encima de la marca superior del aceite, para que toda la suciedad esté completamente sumergida. Debemos echar 25 gramos de sosa cáustica por cada litro de agua. Yo uso 100 gramos porque he puesto 4 litros de agua. Hay que tener precaución con la sosa a partir de este momento y hasta el final del vídeo. Usar guantes, ya que no debe tocar la piel. Yo he tenido mucho cuidado y no los he usado, pero debéis usarlos. No respirar los vapores, por eso hay que hacerlo en un lugar bien ventilado. Es importantísimo no mezclar con ningún otro producto. Vuelco la sosa en la cubeta de la freidora y removo un poco con una paleta de madera para disolverla bien. Ya solo hay que dejarla actuar. La reacción química de la sosa con el agua hace una lejía cáustica que en un principio se calienta mucho y luego ya se va enfriando. La grasa va subiendo a la superficie. Yo lo dejo en este remojo una media hora. Saco el cestillo en el que ya se aprecia un cambio notable. Lo aclaro bien con agua limpia. Paso con su aida un cepillo de nylon para ayudarme a que quede bien limpio. El cestillo ha quedado como recién comprado. Aquí se pueden apreciar las esquinas, que son la zona más complicada de limpiar. La cubeta con la lejía cáustica y la grasa que ha sacado del cestillo se tira por el desagüe, evitando que os salpique. Limpio la cubeta, la seco con un paño y monto de nuevo la freidora. Las resistencias se limpian con un poco de jabón de platos y agua y se secan muy bien. La lleno con aceite de oliva y ya está lista para volverla a utilizar. Y esto es todo, espero que te haya gustado. Aquí te dejo el enlace al vídeo de cómo hacer el jabón casero. Dale a me gusta, suscríbete al canal y visita mi blog pepatabero.com donde tienes otros muchos consejos. Adiós.